Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. En sondeo realizado para el programa de mañana que se transmite por el canal 10 de Telenor, los cuestionados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, desconocían lo que se conmemora el 24 de abril. A pesar de que algunos sí conocían que en esta fecha, hace 54 años, fue el inicio de la llamada Guerra de Abril, que buscaba el retorno del presidente Juan Bosch sin elecciones y la constitución de 1963, la mayoría de los estudiantes desconocían el porqué de la fecha y su significado. ¿Qué conmemoramos hoy? ¿No? Es de la Guerra de Abril. La revolución es cuando llega Juan Bosch y eso, que a mí no me olvida, que siempre me olvida. No lo sé. ¿No sabe? No lo sé, no. ¿Qué sé yo? ¿Eh? ¿Qué fecha histórica se conmemora hoy? ¿Cuál? Adiós, hoy no se celebra la Revolución de la Guerra de Abril. La Policía Nacional apresó durante la tarde de ayer al reconocido antisocial José Candao, acusado de múltiples robos ocurridos en distintas zonas de esta ciudad. José Carlos González Reynoso, de 20 años de edad, residente en el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís, mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, en reiteradas ocasiones afirma que solo se robó una bicicleta. En el plano nacional, la comunicadora dominicana Kiara Romero publicó en sus redes sociales que está recuperando su voz después de haber intentado quitarse la vida a finales de 2018. Al entonar varias estrofas de la canción Como Dijiste, de la cantante cristiana Cristín Di Clario, compartió el mensaje hasta estoy recuperando la voz, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Romero, quien se lanzó del tercer piso de un edificio en San Francisco de Macorís el pasado 29 de noviembre, fue sometida a diversas cirugías, entre ellas una en la columna vertebral. La presentadora sufrió fracturas en la cabeza, en los brazos y en las piernas. En la arquidiócesis de Santo Domingo, una comisión diocesana, designada por el arzobispo Francisco Osoria, escogió a los sacerdotes y les encargó a cada uno en particular reflexionar y comentar una de las palabras que pronunció Jesús en la agonía de su muerte. Horas antes de la predicación del sermón de las siete palabras, los sacerdotes entregan a la comisión una copia de sus sermones, que a su vez reparte copias a los medios de comunicación. Los escogidos siempre son sacerdotes, con varios años de experiencia, que trabajan en áreas distintas y tienen la preparación necesaria. Esta tradición de varios siglos en la iglesia es muy valorada y apreciada y en casi todos los países de América se propagan a través de la radio y la televisión, y hoy tiene un impacto mayor por las redes sociales. Los predicadores en casi todos los países contextualizan las palabras de Jesús con la realidad familiar económica, política, social y cultural de su nación. Para los cristianos, escuchar este sermón es hallar una voz profética y llenar de esperanza en medio de las crisis actuales. En nuestra sección de farándula, el artista urbano Arcángel, quien se encuentra en Las Vegas con motivo de la celebración de los premios Billboard a la música urbana, fue arrestado. Exposed Magazine informa que el arresto se produjo en la madrugada en Las Vegas por atacar un informante a golpes, allá de la publicación que el artista aún permanece bajo arresto y que la vista de fianza será mañana. La última actividad en redes sociales de La Maravilla, como se le conoce, se registró hace más de 12 horas. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy de nuestro portal. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar el portal delenor.com para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.